y 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 gracias a Diosito lindo Dios nos está dando oportunidades de volverla a traer al doctor entonces después de un susto que ella nos dio ahora la traemos donde el médico mis queridísimos suscriptores ahorita la están bajando del carro y 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 Gracias.